¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Martina Esta es la filmación de la clase pública número 24 A ver, culiar, número 24 donde vamos a charlar un poco sobre el solo número 22 del libro de los 150 solos de Charles Wilkerson Noten que ya estoy instalado en una nueva casa, tengo como esa cosa de mudarme rápido y que los celulares se me rompan también al toque Así que estoy en nueva morada y ya disfrutando un poco más de la paz espiritual de lograr tener un espacio lindo donde poder estudiar y dar clases Entonces sin más preámbulos vamos a empezar porque la clase pública anterior duró muchísimo Hoy vamos a tratar de que esta dure poco Antes que nada vamos a tomar un mate la con... Con una calatita, fundamental El solo número 22 Empiezo con el lana cruza de la corche en rulo Dice, es un rulo de 5 Las clases públicas ya se tornan un poco obvias Porque el libro de Wilkerson una vez que ya uno empieza el primer solo Es como andar en bicicleta y como que repite bastante lo mismo Pero bueno Como si estés dando clases en el secundario Siempre hay que repetir los conceptos Porque la gente se olvida De todos modos si estás tocando el solo 22 y no tocaste el anterior Es como que no... Estás mirando por el tarro, ¿no? Entonces... Empiezo con un rulo de 5 en la cruza Es como si uno contara Ese rulo de 5 Es como si estuviéramos haciendo la corche dividida en dos semicorcheas Como si fuera un lever en dos semicorcheas Un, ti, ti, ta El tema es que a cada uno de esos golpes de semicorcheas Le clavamos en fusa O sea que sería Hoy no me pinta No tengo ganas de explicar cuál sería la técnica Para la realización de los rulos abiertos Como le hago yo Porque no tengo ganas Porque quiero que el ruido sea corto Entonces Rulo de 5 Y cae en la primera corchea en acento Entonces ese primer compás tiene Cuatro corcheas Entonces sonaría así La tercera corchea O sea el segundo tiempo del primer compás Es el típico flan Decíamos que el flan para lograr con izquierda Deberíamos mantener Ya que estamos haciendo esas corchas con derecha Queda de la derecha abajo Y para clavar el flan con izquierda Subimos la izquierda Siempre utilizando la técnica de mover Pero la derecha queda abajo Entonces logramos así el flan Nótese usted Cómo queda la derecha abajo Y la izquierda sube Para lograr ese acento Porque son notas acentuadas Las primeras corchas Entonces Esto ya hace un elevar Y es el primer compás Segundo compás Semicorchas Haciendo el mismo concepto del compás anterior O sea 2 y 2 con flan y acento Entonces son 4 semicorchas en flan Entonces Ese segundo compás son 4 semicorchas Tocadas 2 y 2 Con la diferencia de que la primera semicorcha Tiene acento Y flan Eso es lo que suena Esas 4 primeras semicorchas Un buen ejercicio para trabajar Sería hacer Esas 4 semicorchas En 2 y 2 con flan Muchas veces Esa onda Entonces Ese segundo compás Empieza con 4 semicorchas Divididas en 2 y 2 con flan Si el acento está en la No te dice que tengo Un nadito nuevo Estoy cada vez más hippie Y mi nuevo estudio Tiene mucho olor a Incienso y a palo santo Desde ahí no se puede predecer Pero si Se torna exquisito Entonces Y después Las 4 semicorchas Con el acento de la segunda Con el flan en la primera No te dice también Como no le estoy poniendo Nombre a los rudimentos Porque no se me canta Simplemente estamos analizando Que Como son Cada una de las células Las segundas células Del segundo compás Tienen flan en la primera Y una acción de la segunda Con la izquierda También Esa segunda célula Está buena para hacerlo Muchas veces Digamos En casa y en familia Practicándolo Está bueno Entonces Este es el segundo compás Si uno analizara Minuciosamente Que es lo que uno hace En el primer acento De la primera semicorcha Del primer compás Hago el movimiento El movimiento del molero Digamos como A los chocho meyer Digamos Como no Bien bastante Tal vez un poco exagerado Pero si En la segunda no se puede Porque no hay tiempo En la segunda célula La segunda semicorcha De la segunda célula Entonces Hasta ahora Esta clase viene siendo Una pinchila Hay que decir la verdad Entonces Primer y segundo compás Tercer compás Tenemos dos en el corche El corche con flan También Este tema De los flan La verdad Que no tengo ganas Explicarlo Pero si Dos semicorchas Hacemos la primera Cuando hacemos la segunda Ya levantamos La mano derecha Y esta Queda abajo Estamos hablando Del tercer compás Entonces Primera semicorcha Segunda Queda abajo La izquierda Levantamos la derecha Y Cuando baja con el acento Como esta ya está abajo Largan los dos Al mismo tiempo Y Suena el sal En ese compás Es una vez Para la derecha Una vez Para la izquierda Otro compás Muy copado Para solo muchas veces Entonces en vez de prender la tele Y ponerse Pocahontas Esta voy a no ver Compás número cuatro Dos corcheas La primera con flan Ya no es Repitiendo mano Sino que es Uno y uno Y cuatro semicorchas Haciendo La misma célula Que la segunda célula Del compás Número dos Entonces Flan Acento en la izquierda Entonces suena esto Haciendo toda la primera frase Que son los cuatro primeros compases Que a su vez Se divide en dos Subfrases Del uno y del dos Y del tres y del cuatro Suena Se nota clarísimo Cuáles son las propuestas De la pregunta y respuesta Dentro de la primera frase Pregunta Responde Y la respuesta En el compás número cuatro Es como que Respite Digamos La La propuesta De la pregunta En el compás número dos Está buenísimo Esto Más que hijo De una gran perra ¿Dónde está Santiago Maldonado En la con? Me tomo un mate Pensando De que uno Mientras hace una clase Pública Y disfruta De este momento Andás a ver Dónde se encuentra Santiago El compás número cinco Empieza con dos corches Repetidas De mano Derecha, derecha, izquierda Y izquierda Y izquierda Si tuvieramos una tercera mano Sería derecha, derecha, izquierda Y izquierda Sinque, sinque No sabíamos que eso No se llama la tercera mano Porque cada uno Tiene una tercera pierna Entonces Es el compás número cinco Y así llega Empieza la segunda frase Repitiendo la propuesta De la pregunta Del compás número uno Muy lóxido Wilcoxon Cuando hace la propuesta Melódica ¿No? Compás número seis Que sería el compás número dos De la segunda frase Tenemos Un saicillo Que en realidad El hueso lo divide En dos tresillos De semicorchas Y en la segunda célula Un tresillo de semicorchas Y una corcha Entonces llora Tiki, 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 pa Tiki, 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 pa No te sé Como quiebro la muñeca Para hacer el acento Con esa mano izquierda En la última corcha De la segunda célula En realidad Lo que hago es esto Cuando toca En la última derecha El hueso ya está levantando Como para meter el acento Copa número siete Tenemos corchas Pero ya con los drag O sea con las dobles Apoyaturas Que sería Como hacer flan Nada más que Con dos golpes Y acá tenemos Un quilombazo Porque en mi caso particular Esos dos golpes Los hago Abriendo y cerrando los dedos ¿No? Con el control Pero que sería un rulo abierto No lo hago directamente Con los dedos Los dos golpes Con los dedos abiertos Sino que Uno con la muñeca Y el otro con el dedo Entonces Suena más claro Conciso Ameno Incentivo Lubricante Entonces Ese compás número siete Tiene Dos corchas En la primera célula Cada uno Con la doble apollatura Y Los dos con el acento Y la primera corcha De la segunda célula También suena Drac 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 Y La segunda corcha Está enrublada Ligada A la negra De compás número ocho Pero encima Le agrega Una podatura Entonces Si fuera Digamos Sin el rulo Suena Porque cae De nuevo Con la derecha Las dos corchas Y se aderezaban Los dos con la derecha Pero le meten Rulo Entonces En vez de hacer Hacen Digamos Un área así Y le clavan Un rulo De cuatro Para caer en la negra O sea Cuatro Fusa Y caer en la negra Como se toma Como cinco Digamos Entonces Entonces Ese rulo De siete Tiene que sonar Como la división Exacta De esa corcha En cuatro Fusa Más la negra Del siguiente Compá Y una podatura Entonces Es como si fuera Un poco más Extenso Digamos Noto que la explicación Que estoy haciendo Ahora Cambió de la energía Profundamente Y estoy logrando En base a el análisis Descubriendo una nueva forma De explicar este rulo Directamente uno tiene que hacer O esto Y una vez que sale eso Serían Cuatro corchas Y la última Le tiramos un rulo Tiene que Porque no tiene que sonar Tres Ni algo Ni nada que se pare Entonces Eso es lo que sona Y después En el compás Número ocho Hace la negra Sinencio de corcha Y una corcha Enrulada Para repetir arriba Como si empezáramos De nuevo Entonces tenemos La primera frase Los cuatro primeros compases Los cuatro segundos compases Son la segunda frase Y cada una de las frases Se dividen en pregunta Y respuesta De dos compases Entonces Tocándolo de arriba Sonaría así Primera Responde Segunda Responde Repite Primera Responde Primera Segunda Responde Y pasamos a la segunda parte Hasta ahora El solo viene exquisito Viene Siendo una cosa hermosa De la declaración De Don Charles Que es un momento De ocio Tal vez Donde se ponía a escribir Donde no lo llamaban Para chorear Como cualquier otro músico A alguno no le gusta El parero de choreo Típica discusión De asado Entre amigos Para después Darse un abrazo Y un beso ¿Por qué no? El amor está en todos lados Muchachos Segunda parte Empieza con la Cuatro semicorches En dos y dos Nada más Que no podemos clavar En la primera Porque ya lo venimos Enrulado Con el Con el Levar Entonces La Excelente En la segunda Si de asento ¿No? El asento Tiene la primera Sin flan Porque en realidad El Leivario Con el rulo Así suena El compar número uno En la segunda parte Después vienen Dos corches Enruladas En cinco Digamos Un rulo En cinco Cae en la segunda Corche con el asento Se generó Como una especie De contratiempo Entonces Queda como cruzado Segundo compadre La segunda parte Volvemos A los cuatro semicorches En dos y dos Con flan Con un asento En la primera Pero al revés Empezando con la izquierda Y La segunda célula Corresponde Fijese usted Que esta segunda parte Este segundo compadre Es similar O es igual Digamos Al segundo compadre De la primera pregunta De la primera parte O sea Literalmente Del segundo compadre Lo que pasa Es que lo hace Para el otro lado Lo mismo Las cuatro semicorches Dos y dos Infladas Y después Las cuatro semicorches Con flan en el primer Y asento en la segunda Entonces Terce compadre La segunda parte Cuatro semicorches En flan En dos y dos Y el cuarto compadre También Siempre igual Esto esta bueno Para practicarlo En familia También En medio de un asado De campo Mientras se festeja Que el segundo compadre Nos tomamos Lo ferne Notese Como también Trabajo Esta cuestión De la Del mole Quebrando la muñeca Cuando toca La última izquierda Le voy a su sube Compadre Número Cinco De la segunda parte Empieza No se que me parece Que se termina Una clase Pública Porque Ha venido un alumno Vamos a ver La ansiedad De algunos alumnos Y su felicidad Por tocar percusión Hacen que a veces Lleguen 15 minutos Antes de la clase Entonces Este Bueno Bien por ello Porque tienen Muchas ganas De tocar Y seguir aprendiendo La clase De solo Número 22 De Charly Cox No solo que es una pinchila Sino que se cortó Antes Y no pienso hacer otro Así que Bueno Les mando un abrazo Espero que hayan disfrutado Hasta este Con paz Hasta esa segunda parte Y nos veremos En la siguiente Clase pública Les mando un abrazo Un beso Me voy a tomar Un último mate Fantástico El universo Nada Todos somos parte Del universo Chau